¡Suscríbete al canal! 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 voz por hacerle decir que no es abogada, ni madrastra, tampoco una contadora, simplemente una mujer artesana que lleva a México en sus manos. Hoy soy la imagen de una mujer violera a quien le reconocemos pobremente su trabajo. Dentro de este trance está la historia de muchas generaciones memorables que nos posicionaron como un país turístico mundial. Y es triste en entender quiénes somos, porque quien no conoce toda su historia no conoce a México. Me despido, no se va a terminar. Hermano Sergio, aquí nací, crecí, y me enamoré de ti. Yo soy Chiapas, tierra viva. Yo soy fan. Soy el líder de una mujer que está. Yo soy Lujano Guerrero y que viva mi fe de vuelta de todos mis sentidos sueños. ¡Gracias! Y es así como les venimos al Chaparri en esta su pasarela. ¡Gracias! 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 Y es así como les venimos al Chaparri en esta su pasarela. Prega un damit de记antes financeños. ¡Gracias! ¡Gracias! Y traigo, ¡Gracias! 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 Soy el río, la llanura y el jaguar Soy de bosque y humildad Soy de caña y de sal Y en la con nosotros con la pente Yumali Guerrero Y en la con nosotros con la pente Y en la con nosotros con la pente Soy un río grande que se queda y salvar y salvar y la despedimos con fuertes aplausos Chumalo Carrero y esta canción que está pasando y este es el momento 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 representando al mismo desde Guadalpepe el traje de Teguana es de los trajes regionales buscados más conocidos y admirados al nivel global es cortado por la mujer ismeña en las necesidades de la comunidad es decir en compites o en las famosas velas inmediatas el traje se caracteriza por sus colores grandes esencialmente rosas de colores de zapatillos cortadas en el huiril y en la del agua la tela de la enagua va desde una tela de tipos aquí o de tenso pelo típicamente negro lienzos de la enagua con un olor de admirón y montes estrechos y rectos el simbolismo del cuello del traje que tiene relación con la vigilancia de la mujer del lado izquierdo de la enagua una máscara el cabello pegado con los lones y en la cabeza una guía de flores y el caballero resplandó el cual tiene dos maneras de portarse un lado más grande que es para acompañar un parque o un paseo y un lado más pequeño utilizado para las relaciones religiosas y cómplices la compañía que acompaña en este traje es esencial el cual es entregado por un fuego de ahogadores hechos de peligranas o de boleras adentro anillos y pulperas el traje de tehuana varía en el sello según el pueblo donde es portado es considerado un traje vivo porque muta según lo que se requiere en cada celebración el traje es bello es famoso por sus volantes pero sobre todo por sus bordados de flores los cuales pueden ser hechos a mano o a mano se dice que el origen de los bordados proviene del Matón de Manila capital de la colonia española de Filipinas por esta a su vez hubo sus inicios en China además se introdujo el uso de los horales provenientes de Holanda para darle mayor elegancia al traje eso es un traje de cambio entre culturas así se crean nuevos símbolos y así se funciona y así importa Karen con mucho orgullo un legado ancestral ella es Karen Camota en su pasarela del traje regional ¡Gracias! Si Dios me diera licencia ¡Ay, madre por Dios! ¡De ofrecer sepultura! ¡Cielo de mi corazón! ¡Sacaría a mis dos hermanos! ¡Ay, madre por Dios! ¡Gracias! Es utilizado en eventos religiosos o importantes, tal y como lo verita esta bella y singular ocasión. Cabe resaltar que la religión ismeña es común en matriarcado, por lo que el uso de esta vestimenta es una forma de representar el poder de la mujer dentro de la sociedad. Lo elegí porque actualmente destaca en las pasarelas más importantes del mundo, algunos diseñadores se inspiran en este traje de tehuana para hacer sus colecciones. También, revistas como Vot han utilizado sus páginas para reconocer la vestimenta que las mujeres con su pena como símbolo de su importancia. Es así como Oaxaca nos comprecen un revillete de cultura y tradición, porque las mujeres debemos sentirnos orgullosas y empoderadas de nuestras raíces. Por ello, debemos lucir y demostrar nuestro legado cultural. Muchas gracias. Representando a su hermosísimo y bello pueblo, paso de moral presente en la polla, y el Cállate de 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 Cállate. Y estos cinco apoyos se despiden de esta última pasarela, con este traje regional, simbolizando el ismo de Tehuatepec y todo Oaxaca. Cállate de Cállate de Cállate de Cállate de Cállate. Cállate de Cállate de Cállate de Cállate. Cállate de 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 C ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!